¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de ProMediArt en el cual les estaré mostrando cómo realizar este dibujo de Jack Sparrow. En la descripción les dejaré los materiales que utilicé, así que sin nada más que añadir, comencemos. Bien, comenzaremos dividiendo la hoja por la mitad. En este caso estaré utilizando una especie de método Loomis. Ah, conoces la llave. Ya saben, siempre lo utilizo, pero no al 100 porque pues no sé muy bien cómo es que se realiza este método, entonces solo es una vaga idea para solo medio referenciarme de lo que es el dibujo. Comenzaremos con lo que es los ojos. Al principio pues no me quedaron tan bien, entonces solo háganlos para que se den una idea de lo que, bueno, de dónde van a ir posicionados. Luego comenzaremos dándole forma a lo que es la cabeza con esta especie de pañuelo y las trenzas que al final le van a dar esa especie como de, no sé muy bien cómo decirlo, pero van a delimitar dónde es que hubo ubicado el rostro. Entonces utilicenlas como referencia para eso. Luego con esta especie, no sé si es un hueso o no sé, es un tipo de clip que utilizan su cabello para tenerlo agarrado. Aquí del lado izquierdo pues tiene una especie de pluma, si no estoy mal. Luego del lado derecho son una especie de perlas, no sé, tiene forma de perlas. Y arriba tiene unos como huesos en forma de trenza, si no estoy mal. Luego aquí con el cabello pues la verdad es que son varias trenzas y el pelo está como que muy desordenado, así que solo medio dibujen la silueta para darse una idea de lo que, de cómo es que va. Yo no pude hacerlo mejor, así que ahí medio lo hice. Y aquí al final pues trato de medio componer el ojo, sin embargo, al final no me gustó cómo quedaron, entonces medio los borro y ya empiezo a pintar porque como mencioné anteriormente, pues al momento de pintar es como ubicó más. Bien, comenzamos con lo que es el coloreado del dibujo. Ahora sí viene lo chido. En este caso al principio pues no me quedaron los ojos, están como que muy grandes. Y yo en ese momento pues dije, lo voy a dejar aquí, lo voy a volver a hacer porque sentí que la había cagado, entonces después como que medio los reduzco con un lapicero de gel blanco y al final pues sí me quedaron bastante bien dentro de lo que caen. Aquí comienzo dándole un par de brillos y un poco de color al rostro, simplemente para darme la idea de cómo es que va a quedar al final. Lo dejo así por el momento, ya al final es que le termino de dar los toques de sombras y más textura al rostro. Bien, continuaremos con lo que es el pañuelo. Bueno, en este caso pues es una especie de rosado más o menos. Al principio le doy un fondo rojo simplemente para que agarre más color. Y pues también debo añadir que lleva una especie como de florecitas. Es un diseño que tiene el pañuelo. Creo que eran flores o no estoy seguro, pero se las hago al final porque al principio no estaba seguro de lo que era. Y bueno, aquí viene lo complicado y es el pelo, el cabello de este personajazo. La verdad es que no sé cómo lo hice. Sinceramente no sé cómo realicé el pelo porque pues como les digo, en la imagen de referencia está todo desordenado, tiene un montón de pelitos sueltos. Entonces lo fui haciendo poco a poco y más que todo lo trabajé en negativo. ¿A qué me refiero con esto? A no dibujar cada pelo como lo hacen los profesionales. Yo pues soy un amateur todavía, entonces no sé cómo hacerlo realista. Entonces al momento de trabajar lo negativo, lo que hago es dibujar las sombras para así darle esa forma al pelo. Entonces si se dan cuenta, lo que pinto más que todo son las sombras del pelo y eso es lo que al final le da textura. ¡Qué trucazo, ¿no? Y bien, creo que eso sería todo lo que respecta a cómo es que realicé el dibujo en cuanto a coloreado y boceto. Quizás hay algunos detalles que estoy dejando, pero pues creo que medio yo logro explicar lo que hice. La verdad es que yo no soy nadie, yo no tengo ninguna maestría ni nada, entonces se me hace muy difícil explicar lo que yo dibujo porque ni yo sé cómo lo hago. Eres basura, Brock. Entonces creo que es una explicación bastante básica, pero creo que voy a entender lo que hice, entonces espero les haya servido. También quería añadir que como he venido mencionando en anteriores videos, este dibujo va especialmente para mi suscriptor, el tío Daniel Artis, que me lo ha pedido muchas veces y entonces por fin, por fin lo traje. Ese es un verdadero hombre. No es que no quisiera dibujarlo, bueno en parte sí, porque pues cuando vi esta imagen de referencia supe que este era el dibujo que tenía que hacer, pero es que estaba muy muy complicado. Entonces yo dije por mis huevos que lo voy a hacer porque no creo que me salga. Al final pues fue un reto que agradezco que me hayas propuesto hermano porque la verdad me sirvió bastante porque no sabía cómo hacerlo y no me creía capaz de hacerlo y al final creo que me quedó bastante bien en lo que respecta a mi nivel. Entonces gracias por recomendármelo y espero te haya gustado cómo quedó al final. También con todo respeto quiero decirte que porque la verdad es que me costó mucho, mucho, mucho. Me costó demasiado. Yo creí que me iba a tomar un par de días, pero me tomé una semana y no dibujando poquito tiempo. Dibujé mínimo unas tres horas cada día. Entonces me costó bastante porque por lo mismo no sabía cómo hacerlo. Entonces pues nada, solo quería añadir eso. Y si alguien más tiene alguna otra idea de qué personaje pueda dibujar, pues bienvenido sea su comentario aquí abajo. En fin, ya vamos llegando a lo que es el final del video. Como dije anteriormente, pues al principio medio pinté el rostro solo para darme la idea de cómo es que iba a ir ubicado. Aquí ya le estoy añadiendo un par de brillos, luces. Ya saben que en la piel, en los rostros más que todo, hay algún tipo de violeta, verdes que no logramos percibir a simple vista. Sin embargo, por medio de, puede ser tutoriales o simplemente por experiencia, sabes que esos colores están ahí y conforme vas dibujando te vas dando cuenta dónde es que van colocados para al final darle ese toque de viveza a tu dibujo. En fin, eso sería todo. La verdad a mí me sorprendió bastante el resultado que obtuve porque, pues como dije anteriormente, no me creí capaz de dibujarlo. Estaba muy difícil, la verdad. Entonces es un reto que me gustó bastante hacer. Ya saben, si tienen alguna idea de lo que pueda dibujar, estaría chingón que me lo dejaran en los comentarios. Y si les gustó tanto el resultado final como a mí, agradecería que dejaran su like y se suscribieran. Eso me ayuda muchísimo a crecer y me siga animando a subir vídeos, el hecho de ver que mi canal va creciendo poco a poco. Así que nada, eso sería todo. Les mando un fuerte abrazo, vayan con cuidado y recuerden que un gran talento conlleva una gran responsabilidad, así que no lo desaprovechen. No digas mamadas Mary Jane. Gracias. Gracias.